A simple vista parece no tener nada especial, pero estas microalgas, llamadas dinoflagelados, producen compuestos de gran potencial farmacológico. Estos investigadores de la Universidad de Almería han dado con la clave para incrementar notablemente su producción, creando las condiciones idóneas de luz y temperatura. Esto ha sentado las bases para la producción de un posible medicamento, ya que entre otras propiedades, las sustancias bioactivas producidas por dinoflagelados tienen ciertos carácter anticancerígenos y también tienen ciertos carácter analgésicos. Precisamente por su potencial contra el cáncer y el dolor, el interés de estos científicos del Grupo de Biotecnología de Microalgas Marinas es que llega al consumo humano a través de la industria farmacéutica, algo que solo es posible con una alta producción. De momento han conseguido aumentarla de 10 a 100 veces. Hemos conseguido en este caso pasar de unas concentraciones de unas 300.000 células a concentraciones de un millón para este tipo de especies. Todo esto está sentando las bases para una posible explotación farmacológica en un futuro a medio o largo plazo, no inmediato. La investigación continúa su curso con el objetivo de lograr que el ritmo de producción de estas microalgas sea lo suficientemente alto para despertar el interés inversor de la industria farmacéutica y desarrollar futuros medicamentos.